Muy bien, ¿quieres ver algo realmente genial? Mira esto. ¡Oh, por Diosito! ¡Ya abrieron! ¡Quiero glasear en mi pausita! ¡Dona! No, déjame intentar. ¡Dona! ¡Dona! ¡Lo quiero caliente y espejo en mi cara! ¡Quiero tener una jugada grande de rojo para mí! No debí haberte lo enseñado. ¡Dona! Cada Krispy Kreme de siempre. Este no es el crustáceo cascarudo. Adiós. ¡Oh, donas temáticas! ¿Les quedan el día de Pascua? No, se nos acabaron. Pero aún tenemos el día del trabajo. ¿Cómo son esas donas? ¿Estas son facturas? Sí, son todas las facturas que pagaste en el último año. ¡Ah! Compraste muchas velas aromáticas. Yo lo sé. ¿Acaso robaste mi basura? Glaseado. ¿Me darías una dona rellena de frambuesa? ¿Usando eso? ¿Seguro? Absolutamente. Gracias. ¿No? ¿No es necesaria? Lo siento, es que soy el remate cómico. ¡Quiero glaseado! Hola, sé que es un poco tarde, pero ¿hay donas el Día de Acción de Gracias? No, no tenemos. Pero tenemos donas el Viernes Negro recién hechas. Ok, sí, probaré una de esas. ¡Oferta! ¡Es mío! ¡Quiero, quiero! ¡Pate, pate! Yo creo que debí advertirle. ¡Te pateará el trasero, imbécil! Es rico. Disculpe. ¿Cómo hace para que el glaseado se vea tan brillante? Eh, se lo pone una máquina. Oh, yo espero nunca caer dentro de esa máquina. Espero que no me bañe todito, sería feo. Sí, digo, espero que no lo hagas. Ah, yo quisiera ordenar una... ¡Oh, espero nunca caer dentro de la tiza transportadora donde glasean las zonas! ¡Oh, no, lo hice! Espero que nada malo pase. ¡Ahora me va a glasear! ¡Oh, ahora estoy viendo! ¡No sabía que el glaseado era caliente! ¡Oh, oh, oh! Lo siento, yo solo voy a pedir una... ¡Ahora me está echando aceite caliente justo en mis ojos! ¡Ay, qué rico se siente! ¡Ahora me estoy friendo! ¡Me frío porque soy una dona muy mala! ¡Oh, oh! Ok, yo solo voy a... ¡Quiero que me rellene con esa dulce y aliciosa jalea blanca! Sabe raro. Uno, dos... Muy bien, ¿cuál es la buena temática que tiene para hoy? Hoy tenemos las cenizas del abuelo. ¡Es imposible que eso sea real! ¡Ah, sí, es cierto! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está muy seca! ¡Ah! ¡Ay! ¡Oye, no son reales, ¿verdad? No. ¡Yummy! Muy bien, ¿puedo pedir un brownie especial? Ajá. ¿Qué tipo de brownie? Dígame, ¿por qué alguien quisiera ordenar algo como eso? Chris el raro. Cerca. Soy Chris el guapo. ¿Y por qué no tomas ciento, psicópata enfermo? Miren, chicos, yo normalmente no pediría este tipo de brownie. Estoy de acuerdo, eso es asqueroso. Entonces, ¿por qué tenemos todos estos mensajes de texto entre tú y tu amigo diciendo que comprarás brownies voladores? No, bueno, verás, eso es porque yo... ¡Azuelo depravado! En todos mis años de trabajo nunca había visto a alguien tan asqueroso como él. Yo solo llevo trabajando aquí un día y ya deseo que alguien me mate. ¿Un brownie especial? No sé a qué se refiere con eso. Disculpe. ¿Cómo hace para que el glaseado se vea tan brillante? Ok, lo siento mucho, lo siento mucho. Disculpe. ¿Cómo hace para que el glaseado se vea tan brillante? Es una máquina. Yo espero nunca caer dentro de esa máquina aterradora. Espero que no me bañe todito. ¿Tienen la llave del baño? Ah, sí. Ok, ¿y cuál sería el número? Ah, tú tienes que adivinarlo. Es tres elevado a la dos. ¿Nueve? Oh, cielos, muy bien. Tómala. Genial. Dios. Perdí mi pez en la casa y no lo encuentro. Ya no lo quiero. Lo comeré. ¿Puedes quemarlo? Así nadie hará preguntas. Gracias. Es difícil sacar la servilleta. Sí, lo sé. Eso estaba acomodado, gafo pelotudo. Bien, bien. Cálmate un poco, por favor. Compraste muchas velas aromáticas. Yo lo sé. ¿Acaso es algo malo? Es algo muy triste. ¿En serio? Sí. ¿Es algo malo si gasto todos mis ahorros en velas? Es patético. Espero que no. Me bañe todito. Sería feo. Lo siento.